En el Espino encontrará lugares de leyenda, un sendero que lo lleva a una laguna mágica. Aquí esto de la Laguna de Cintura es un mito que se ha contado desde nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, la casa del Moján, o sea la laguna y la casa del Moján donde aseguran muchos campesinos y a los antiguos, muchos que ya murieron, que ahí vivía el Moján y que ahí lo veían, que se metía a la laguna, que es un señor como está aquí, un señor moreno alto y anticalzado, que se le aparecía mucha gente por el camino y aquí en todo este bosque. Que venga la gente a conocer este bello lugar porque es un lugar atractivo por la naturaleza que hay, por la fauna, por el aire puro que se respira, entonces es un lugar muy bonito para pasar aquí por la tranquilidad que hay, para que vengan y conozcan y pasen un rato aquí agradable. Conoceremos el proceso de la lana enfocado al diseño de alta costura, como la innovación se suma a los conocimientos milenarios. Pues es importante que los turistas conozcan el proceso, o sea, cómo sale, después de la oveja se llega a una prenda, eso me parece que es la clave porque mucha gente dice la oveja, la lana, pero no sabe el trayecto completo. Me parece que es importante que el turista pueda conocer, cómo se hila, cómo se le da el tinte, eso. Mi nombre es Flor Alba Barón Santo Esteban, soy artesana, pertenezco a la unidad productiva del municipio de Lesfín. Yo pues les enseño los conocimientos que tengo yo sobre la artesanía, desde aprender a hacer los tenidos, aquí trabajo con el tinturado, con pepas, o sea, natural, y aprender a hacer casi toda clase de artesanía, tejido rollo. Bueno, invito a todas las personas para que vengan a Lesfín a visitarnos, para que conozcan la generosidad de nuestro pueblo, la gente, y para que conozcan los sitios de interés paisajístico que se encuentran en nuestro municipio. Su paso por Lesfín podrá ser enmarcado por una receta típica, que es considerada una comida de leyenda. Ven a Boyacá, aquí solo encontrarás montañas. Montañas de gente amable. Montañas de alegría, sonrisas y momentos inolvidables. Convite Travel, turismo rural comunitario. Cena Regional Boyacá, Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial, SEGAFE. Programa, Jóvenes Rurales Emprendedores. Job Militario emprendedores. Ten� Porter, turismo local según los sitios turismoInt собственales. Gracias.